www.deportetandilense.com.ar Estamos con María Lujano Urrutia. Bueno María, se viene una nueva edición de La Tandilia. ¿Cómo te preparás? ¿Cómo la imaginás? ¿Cómo estás? La verdad que muy contenta de estar en una nueva presentación de Tandilia, la edición número 44. Siempre soy invitada por la organización, así que bueno, estamos acá un año más. Ya no queda nada, la verdad que la estamos preparando muy bien como cada año y con muchas ganas de correr. ¿Cómo imaginás a las rivales que siempre te quieren venir a ganar? El año pasado volviste a festejar, mostrando buen nivel. Seguramente, ¿cómo imaginás esa lucha? La verdad que no sé nada de quiénes vienen, pero bueno, estoy muy bien preparada y con muchas ganas. Es la última carrera que me queda por este año, así que bueno, ojalá salga una buena carrera y un triunfo. ¿Cómo ha sido este 2016 para vos en lo personal, estando en La Serrana, en otras competencias importantes? Comentanos, hacernos un resumen un poco de lo que te ha tocado vivir. La verdad que este año no tuve tantas competencias como años anteriores. Estoy muy entera. Fue mi debut del maratón, donde quedé muy contenta saliendo campeona nacional. Bueno, eso tiene un largo periodo de preparación, que son más de tres meses. Después la recuperación lleva dos meses más. Así que fue por eso que no estuve compitiendo tanto en Iacaña, en ningún lado. Después, muy feliz por salir campeona provincial de Cross. Fui al nacional, estuve en los 21 de Buenos Aires y en Rosario. La verdad que fue muy bueno. Gané La Serrana también. Estaría bueno poder ganar Tandilia. Es un deseo también y un objetivo de este año. Para mí fue muy bueno. Y el año que viene quiero volver a repetir lo mismo. Hacer una nueva maratón más en la primera parte del año. Y no estar compitiendo todos los fines de semana y castigando el cuerpo tanto. María Lojana Urrutia.